Estuvimos con tres divinuras, tres actrices muy chiquititas. Ellas nos hablaron de sus personajes en Rincón de Luz porque son parte de su elenco, pero en este caso nos cantaron y bailaron. Espero que practiques con ellas sus pasos. Bueno, estamos con parte del elenco de Rincón de Luz. ¿Nombre, por favor? Delfina. Florencia Paglia. Mario Despósito. ¿Me van a contar un poquitito sobre sus personajes en Rincón de Luz? Bueno, mi personaje es muy así de nenita, bebota, chiquitita. Pero bastante traviesita, ¿no? ¿Cómo se llama su personaje? Josefina. ¿Se va a enamorar? No sé, todavía no. ¿El suyo? Bueno, el mío se llama Carola Villafañe. Es una nena que salta, baila, quiere animar al grupo, tiene sus cosas. ¿Cómo qué? Claro, hay algún amor ahí. Bueno, el amor no se puede decir todavía porque no salió por él. No. Pero se va a enamorar. Claro, va a estar un... ¿Y el suyo? Bueno, como me verás, estoy vestida de varón. Yo soy una nena. Estoy vestida de varón. Porque, bueno, resulta que yo soy una nena de mucha plata, ¿no? Pero yo soy común, o sea, tengo un... No tengo familia, como ellos somos huérfanos. Y yo vivo con mi tía, que es un poco mala. Rincóncito de Tintín, nuestro hogar y familias. Hecho todo de abrazos, de vuelos y caricias.